Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes día 19 de diciembre de 2022. La verdad que poco ha cambiado el panorama informativo desde el jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada, ustedes lo recordarán muy bien, estábamos pendientes de que el Tribunal Constitucional decidiera si paralizaba o no una votación en el Congreso de los Diputados sobre determinadas enmiendas que habían presentado Unidas Podemos y el PSOE al Código Penal, que en realidad no enmendaban el Código Penal, sino leyes orgánicas como la ley orgánica del Tribunal Constitucional o la ley orgánica del Poder Judicial. Bueno, se aplazó la decisión del Tribunal Constitucional hoy lunes y por lo tanto el Congreso el jueves de la semana pasada pudo votar y votó como ya sabíamos que iba a votar, es decir, como marcaba la aritmética mayoritaria del Congreso de los Diputados. Pero el balón siguió rodando, patada a seguir, hasta hoy lunes. ¿Por qué? Porque hoy lunes el Tribunal Constitucional volvió a reunirse. Y ahora de lo que se trata no es de saber si paraliza la votación del Congreso, que ya se produjo, sino si paraliza la votación del Senado del próximo jueves. Hasta que el Senado no vote, las reformas que pretende introducir el PSOE no serán efectivas. Además, hace falta el voto del Senado. Por eso tiene mucha trascendencia la deliberación que está manteniendo desde las 10 de esta mañana el Tribunal Constitucional y ahora les contaré lo que se va sabiendo de ella. Durante estos tres o cuatro días, esto tampoco hace falta que se lo recuerde mucho, porque yo creo que está en el ánimo de todos, se han dicho auténticas barbaridades. Por todas las partes, pero yo creo que especialmente por la parte gubernamental, porque el Gobierno tiene mayor responsabilidad que nadie a la hora de proteger el prestigio de las instituciones. Y el propio Sánchez y muchos ministros han acusado a los magistrados del Tribunal Constitucional de estar perpetrando un golpe. Lo han comparado incluso con Tejero, como ustedes saben. Y esto naturalmente ha provocado una crisis institucional de la que solo ha emergido una parte, como en los icebergs. Luego, cuando sepamos la historia completa, veremos hasta qué punto están siendo unos días broncos, feos, tensos... Me callo la palabra que me va a salir ahora de manera más o menos espontánea. Bueno, entonces, vale, el Congreso, el Tribunal Constitucional, perdón, está reunido y de lo que se trataba, entre otras cosas, era de saber si hoy lunes se mantenía ese mismo ambiente de tensión dialéctica que había estado rodeando a la reunión del Tribunal Constitucional el jueves de la semana pasada. Y la verdad es que, pues depende de cómo lo queramos mirar, si es que en política todo es interpretable. Yo creo que el gobierno ha bajado un poco el pistón, creo. Tampoco mucho, ¿eh? Pero desde luego podemos en absoluto. Ha hablado en representación del gobierno María Jesús Montero, que no sé por qué está teniendo un protagonismo especial en esta y en otras muchas de las deliberaciones de los debates públicos que se producen, y ha dicho algo que en principio todo el mundo debería suscribir. Oiga, dejemos sin presiones que el Tribunal Constitucional derivere. Hombre, el final de la frase ya es más discutible. Confiamos en que finalmente los propios magistrados del Tribunal Constitucional ni se sujeten a presiones, ni por otra parte entiendan que tienen que velar también por la reputación del propio órgano constitucional, que es fundamental. ¿Por qué digo que es más discutible? O sea, así formulado, yo lo suscribo, ¿eh? O sea, que no se dejen intimidar los magistrados, que no tengan ningún tipo de presión y que, en fin, procuren mantener el prestigio del Tribunal Constitucional. El problema es que cuando escuchas después a María Jesús Montero te das cuenta de que según el Partido Socialista, según el Partido Gobernante, el TC solo sabrá defender su prestigio si hace lo que quiere el Gobierno, es decir, si no estima el recurso del Partido Popular y, por lo tanto, no paraliza la votación en el Senado. De lo contrario, llegaríamos, lo dice la propia María Jesús Montero, a una situación insostenible. Si aquí el problema es que se produce una crisis entre poderes y el poder que, digamos, emana directamente del voto de los ciudadanos es el Congreso de los Diputados. Nunca antes, a lo largo de la democracia, se ha pretendido paralizar la actividad del Congreso de los Diputados y, como decía, provocaría una crisis que tendría difícil, difícil solución y, sobre todo, para el futuro, marcaría un precedente muy grave. Por lo tanto, si no queremos que eso se provoque, se plantee, pues, señores del TC, hagan ustedes el favor de no colocarnos en esa situación. Es decir, no sigan ustedes el dictado de su conciencia profesional, hagan ustedes lo que al Gobierno le conviene que hagan. Porque, de lo contrario, nos meteremos en una situación de muy difícil solución, dice María Jesús Montero. Es muy difícil de seguir el razonamiento desde mi punto de vista. Habrá gente que, naturalmente, lo suscriba con las dos manos. Yo, desde luego, no, porque no lo entiendo. No es que ni me parezcan ni bien ni mal, es que no lo entiendo. Tampoco entiendo por qué una ministra de Educación, actuando, eso sí, como portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, dice, Pilar Alegría, lo que ha dicho esta mañana. No puedo ni quiero imaginarme ese escenario. No lo contemplo. Y si los magistrados del TC entienden que es el escenario que se ajusta más a la ley, usted no lo contempla. O sea, usted no contempla, señor Alegría, de verdad, que los magistrados del TC puedan mantener una discusión jurídica de acuerdo a que lo dictamine su conciencia. ¿No lo entiende? Pues, honradamente, quien no le entiende a usted eso, yo. Y me parece que conmigo, pues, bastantes personas. No diré muchas, pero, desde luego, algunas que yo conozco, desde luego. Bien, este es el ambiente, digamos, un poco más moderado, dialécticamente hablando, menos efervescente, menos combativo de lo que eran las opiniones públicas que emitieron miembros del Partido Socialista del Gobierno el jueves de la semana pasada. Es verdad que también han querido actuar, no solo por la vía retórica, sino por la vía de los hechos. Esta mañana, una de las horas que ha hecho el PSOE, a través de Felipe Sicilia, que es el presidente de la Comisión de Justicia, es presentar ante el Tribunal Constitucional una recusación contra el presidente González Trevijano y contra el magistrado Antonio Narváez, porque entienden que deberían inhibirse en esa discusión porque están directamente implicados. Si se paraliza la votación del Senado, ellos seguirán siendo magistrados del Tribunal Constitucional. Si no se paraliza, dejarán de serlo. Y, por lo tanto, son jueces y parte, dicen ellos, y deberían abstenerse. Rubén Fernández. En su escrito solicita la recusación de los dos magistrados conservadores, Trevijano y Narváez, por, dice, tener interés directo o indirecto en la causa y pone en duda que planteen la necesaria apariencia de imparcialidad. Se trata de los dos jueces, cuyo mandato expiró el pasado verano y que el Gobierno quiere sustituir por el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex alto cargo de la Moncloa, Laura Díez. El texto también muestra su oposición a cualquier medida cautelar en referencia al recurso de amparo del Partido Popular. Naturalmente, no sabemos a qué van a decidir esta tarde los magistrados del Tribunal Constitucional. Digo esta tarde porque, aunque se han reunido a las 10 de la mañana, han suspendido la reunión hasta las 5 de la tarde. Y, además, la han suspendido con alguna sorpresa. Han estado, lo digo porque ya lo cuentan varios medios de comunicación, durante toda la mañana han estado discutiendo si debían o no debían admitir a trámite los escritos, los recursos del Partido Popular. Y, al final, había cuatro magistrados progresistas que decían que no, que ni siquiera había que estudiarlas, que había que rechazar, que no había que admitir a trámite, que no había ni que considerar las reclamaciones del Partido Popular. Pero, fíjense ustedes, las cosas como son, el vicepresidente Sciol, Juan Antonio Sciol, que es progresista, ha sumado su voto al bloque conservador y, por 7 a 4, han perdido. De tal manera, eso no prejuzga en absoluto. Dejémoslo claro, que Juan Antonio Sciol vaya a seguir votando con el bloque conservador esta tarde. Pero lo que se ha determinado esta mañana, lo digo para que su información sea completa, es que, efectivamente, será el pleno del Tribunal Constitucional quien llegue al fondo de la cuestión, si se paraliza o no se paraliza la votación del Senado y, con carácter previo, si se acepta o no la recusación que pide el Partido Socialista del señor González Trevijano y del señor Narváez. ¿Y en qué sentido se van a solventar esas dos votaciones de esta tarde? Según las fuentes que consultan distintos medios de comunicación, es altamente probable que se desestimen los recursos de incompatibilidad, las recusaciones, y, además, es altamente probable que se paralice, ojo, es altamente probable que se paralice la votación del Senado. Este es el Neto. Según fuentes consultadas por el diario El Mundo, varios magistrados del denominado sector conservador del Tribunal Constitucional apuestan por admitir el recurso de amparo interpuesto por el Partido Popular y, por tanto, se muestran favorables a dejar en suspenso las enmiendas, en virtud de las cuales se modificaría tanto la ley orgánica del Poder Judicial como la del Tribunal Constitucional. El confidencial concreta que son seis los magistrados dispuestos a suspender la votación del Senado, entre ellos el presidente del Tribunal Constitucional Pedro González Trevijano. El confidencial también afirma que esos seis magistrados rechazarán las recusaciones que tanto PSOE como Podemos han interpuesto contra el presidente del Tribunal Constitucional y contra Antonio Narváez. El Mundo señala que la estrategia del sector progresista del TC, con minoría de cinco magistrados, pasa por intentar que Trevijano y Narváez no intervengan en la tramitación de la demanda, alegando que ambos magistrados tienen intereses directos ya que quedarían automáticamente fuera del Tribunal Constitucional en el caso de que las enmiendas discutidas salgan adelante. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que es prácticamente improbable que Trevijano y Narváez decidan abstenerse o apartarse de esta decisión. Y el propósito inicial es que el Pleno concluya este mismo lunes y no se dilate durante más tiempo. Vamos a ver si eso es verdad y si por lo tanto a lo largo de la tarde conocemos cuál es la decisión definitiva del Tribunal Constitucional. El papel que ha jugado esta mañana Juan Antonio Sion es valiente. Juan Antonio Sion ha votado con el sector conservador y esto supongo que le va... ha votado lo que es la admisión a trámite. Vuelvo a repetir que eso no prejuzga que esta tarde vaya a votar junto con los digamos magistrados del bloque conservador el fondo de la cuestión. Pero esto me trae a colación una carta que ha escrito hoy Manuel Aragón Reyes que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional a petición del Partido Socialista y es probablemente lo he dicho siempre no lo digo ahora lo he dicho siempre y aquí queda la hemeroteca para poderlo demostrar. Es uno de los magistrados con más prestigio es uno de los juristas que tiene más prestigio en nuestro país más respetado por todas las partes. Esta es la cuestión y él ha escrito algunos artículos últimamente muy críticos con lo que está haciendo el Partido Socialista. Tampoco comparte por supuesto muchas de las cosas que hace el Partido Popular dejémoslo bien claro pero el hecho de que haya digamos plantado cara argumental al Partido Socialista pues provocó que el pasado viernes el país publicara una columna del Xavier Fial-Folch en el que llamaba transfuego ideológico a el señor Aragón a Manuel Aragón y hoy Manuel Aragón publica una carta en el Diario del País que le resumo rápidamente y que me parece que es especialmente ilustrativa en el tiempo que corre en el momento que estamos viviendo a las 16 y 13 minutos de la tarde. En su artículo publicado el viernes en el país Xavier Fial-Folch me llamaba transfuga ideológico. Como ese calificativo aparte de ofenderme no se corresponde con la realidad deseo aclarar a Vidal Folch que cuando accedí al tribunal dejé claro a quien me propuso que allí como es obvio actuaría con absoluta independencia de criterio de manera que ni entonces ni nunca aceptaría formar parte de una institución como supeditando mi actuación en ella a una determinada ideología. Eso es lo que la Constitución exige a los magistrados constitucionales y eso es lo que mi conciencia de jurista me impone. No he tenido otra pretensión a lo largo de mi vida profesional que defender la vigencia de nuestra norma fundamental. ¿Qué limita ojo a esta última frase señores del gobierno porque parece que no lo tienen claro que limita como es bien sabido el poder de las mayorías parlamentarias? Y así seguiré haciéndolo pese a los insultos que reciba. Bueno, ¿por qué he querido leer esto? Primero, porque está bien claro que aquí hay una lucha también mediática por parte de la izquierda para presionar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy Encarnación Roca que también fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional a propuesta de los socialistas también hace algunas consideraciones en voz alta que no le van a sentar nada bien al Partido Socialista. Claro, ver que hay gente que supedita su la ideología a la que se supone que está más cercano a su conciencia profesional que es lo que debe prevalecer es algo que no entiende la izquierda. Que no lo entiende en absoluto y por eso estamos viviendo los momentos que estamos viviendo. ¿Por qué digo que no lo entiende? Porque hoy que yo creo que en fin, maliciándose lo que puede pasar en la votación en el Tribunal Constitucional si es verdad lo que cuenta en el Concepción decía en el mundo pues ya sobre todo en Podemos se han puesto a la venda antes de la herida y han dicho verdaderas barbaridades. Esto sí que no han rebajado para nada el tono dialéctico que utilizaron el jueves de la semana pasada y naturalmente por ir a lo más grosero en el doble sentido de la palabra quiero empezar por el señor Iglesias Don Pablo por dos razones. En primer lugar porque él es el verdadero líder en la sombra de Unidas Podemos y es el que marca el argumentario en los lunes sale en racuno y dice esto es lo que hay que decir chicos y luego con más o con menos prisa sus secuaces en el partido pues terminan haciendo suyo el argumentario y lo repiten como si fueran papagayos y esta mañana en racuno Pablo Iglesias pues ha llegado ya hasta unos límites inusitados no solo mantiene por supuesto la idea de que aquí la derecha judicial y la derecha política y la derecha económica y todos los poderes ocultos que fuman puros etcétera etcétera están conspirando contra el Estado y están dando un auténtico golpe no ha llegado más lejos ha dicho que para frenar ese golpe hay que excluir del poder judicial del órgano de gobierno del poder judicial a cualquier magistrado a cualquier magistrado conservador a cualquiera hay que depurar de franquismo ha dicho el poder judicial esto es de una gravedad enorme esto a mi juicio no se soluciona diciéndolo la clave es que el partido socialista por fin entiende ¿te imaginas a tus primos enseñándole a un filipino a jugar al cinquillo? o a un austríaco intentando cantar hacia Belén va una burra con tus tías Atrápalo te ofrece una nueva experiencia para vivir una navidad diferente acoge a un atrapado ¿que que es esto? te lo explicamos en acogeaunatrapado.com no te lo puedes perder vas a flipar que a esto hay que responder con contundencia que la renovación del consejo general del poder judicial se tiene que producir y se tiene que producir sin un solo vocal del partido popular hace falta depurar de franquismo las instituciones en este país y el poder judicial y que a los golpistas si no se les trata como golpistas al final dan su golpe y terminarán haciendo el operativo en este año entonces creo que ya está bien de echarse las manos a la cabeza lo que hay que hacer es actuar bueno y a la hora de actuar que se puede hacer imaginemos por un momento que tienen razón las informaciones que hemos leído en el mundo y en el confidencial y que al final el tribunal constitucional decide que esas dos enmiendas no se voten en el senado ¿que haría Unidas Podemos? pues hoy lo que ha propuesto Jaume Asens es desobedecer al tribunal constitucional porque aquí el poder que más legitimidad tiene que está por encima de cualquier otro es el parlamento nosotros no tenemos por qué obedecer cosas que van fuera o que están fuera de la constitución El deber de cualquier demócrata en nuestra opinión es defender tanto el congreso como el senado de cualquier intromisión de cualquier ataque por parte de otro poder sobre todo si ese poder es un poder que tiene mandato caducado que es un poder ilegítimo como es tanto el consejo del poder judicial ahora mismo como el tribunal constitucional porque se están negando a renovarse Bueno y se quedan tan anchos tanto el señor Iglesias como el señor Asens se fuman un puro les da exactamente igual esto del prestigio de las instituciones parece que no va con ellos bueno saben ustedes que en el que la unidad hay un cisma bastante notable porque hay dos ya no es que el gobierno tenga dos caras es que una de las caras del gobierno tiene a su vez dos caras porque una parte está Yolanda Díaz y por otra parte está Unidas Podemos pero en este asunto concreto que nos ocupa solo hay una porque todos están defendiendo exactamente el mismo discurso Sánchez Iglesias Asens y Yolanda Díaz Desde la formación del gobierno de coalición la derecha española en todas sus patas política pero también judicial y mediática han emprendido una campaña antidemocrática contra el gobierno para derrocar al gobierno como fuera y pensamos que es todo parte de una misma estrategia una misma estrategia de golpe antidemocrático contra el gobierno de coalición y contra los avances que representa el gobierno de coalición Y como esto es una partida de ping pong la izquierda dice que quien está dando el golpe y quien está poniendo en riesgo la democracia es el PP y el PP dice que los que están poniendo en riesgo la democracia son los del gobierno y en concreto el presidente del gobierno Así lo ha dicho con toda la claridad del mundo esta mañana Alberto Núñez ha perdido todo interés en cuidar la democracia española Por eso hace todo lo contrario de lo que prometió que haría y todo lo contrario que debe de hacer un buen gobernante Se salta a los informes preceptivos usa procedimientos anticonstitucionales a sabiendas plantea normas a sabiendas de que son inconstitucionales también trata de aprobarlo todo casi clandestinamente y pretende estigmatizar a jueces a periodistas a políticos a opinadores es decir a cualquier ciudadano o medio que le cuestione Y también ha dicho otra cosa ha dicho que cuando él llegue al poder porque él está convencido de que va a ganar las próximas elecciones todas las reformas legales que está haciendo ahora mismo el PSOE se revertirán volverá el delito de sedición se volverá a endurecer el delito de malversación se corregirá la ley orgánica del poder judicial si finalmente se enmienda y también a la ley orgánica del tribunal constitucional y habría que añadirle una tarea más al señor Feijó porque el gobierno lo hemos sabido y está horneando un nuevo cambio legislativo que también favorece a los independentistas en concreto la ley de enjuiciamiento criminal ¿qué está haciendo el gobierno? pues atendiendo las demandas en este caso no de izquierda sino del PDCAT conseguir mediante esa reforma que aquellos diputados independentistas que estén procesados pero todavía no condenados no pierdan su acta parlamentaria y que por lo tanto puedan seguir jugando a la secesión sin que eso le reporte ningún tipo de perjuicio de carácter parlamentario así de fuerte Esmeralda Ruiz Lo que hace un mes pidió el PDCAT es eliminar el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal para prepararse de cara a un nuevo referéndum y la propuesta ahora del Partido Socialista es retocar a la baja lo que dice este artículo y eso ¿en qué se traduciría? En fijar límites al Congreso o al Parlamento de Cataluña ante casos en los que se tenga que despojar de sus actas a diputados que estando procesados no han sido condenados Esto es lo que sucedió en 2018 con Junqueras con Romeva con Rull con Turul y también un año después en el Congreso con Jordi Sánchez Los límites serían que los delitos cometidos sean graves o muy graves y que se hayan cometido además con violencia o intimidación es decir que no se pueda apartar a los separatistas de sus escaños de repetirse un referéndum ilegal como en 2017 hasta que no exista una condena firme Veremos en la antigua Convergencia lo acaba aceptando ya se está negociando y el siguiente paso por lo tanto es que el gobierno también acabe adaptando la ley de enjuiciamiento criminal a futuros actos delictivos por parte del independentismo Bueno y en todo esto como está procesando el electorado todo este debate que estamos viviendo con tanta intensidad hace algunos días pues a jugar por la última encuesta que hemos conocido hoy muy mal para el gobierno y bastante bien para el Partido Popular La encuesta la publica La Razón Javier García Según la última encuesta de NC Report para La Razón de celebrarse hoy elecciones el PP crecería en más de 3 millones de votos con respecto a las últimas elecciones generales y obtendría entre 141 y 143 escaños que sumados a los de Vox alcanzarían la mayoría absoluta El partido de Santiago Abascal también crece este último mes 3 escaños y obtendría entre 42 y 44 representantes pero eso sí pierde casi medio millón de votos con respecto a la última cita electoral Mientras tanto el Partido Socialista perdería entre 26 y 28 diputados algo que se traduce en un millón de votos menos es decir conseguirían hoy 94 escaños Unidas Podemos se mantiene estable con respecto a los últimos meses pero pierden más de 700.000 votos y junto al Partido Socialista apenas llegarían a los 120 escaños Los principales socios nacionalistas de Sánchez Esquerra PNV y Bildu tendrían opciones de subir un escaño más mientras que Ciudadanos quedaría fuera del Congreso Bueno y para que no sea todo el Tribunal Constitucional espera de lo que tiene que ocurrir en la votación del jueves en el Senado déjenme que haga una referencia también a la información económica que tiene un frente bastante interesante Hoy Holanda Díaz la ministra de Trabajo ha presentado el informe de sus expertos que efectivamente ratifican su pretensión de subir el salario mínimo interprofesional a 1.082 euros Leticia Vaquero Considera la ministra de Trabajo que la evolución del salario mínimo interprofesional en España ha sido una historia de éxito Comenzó en 736 euros el año de gobierno de Sánchez y ya está en los 1.000 pero lo quiere elevar aún más hasta que alcance el 60% del salario mensual neto y en estos donde no se ponen de acuerdo de ahí que la ministra de Trabajo haya encomendado a diferentes comités de expertos el análisis Los anteriores sobre todo el de la catedrática de Economía Sara de la Rica no le gustó porque aunque concluía que con la subida de 900 euros si se mitigó las desigualdades salariales destruyó casi 1.500.000 empleos el trabajo de hoy sin embargo es diferente Han hecho un trabajo sé que muy complejo que agradezco en el que nos señalan una horquilla de subida del salario mínimo de entre 1.046 euros en su franja inferior y 1.082 euros así lo recibo querida inmaculada y así desde luego ya les indico que este miércoles convocaremos a la mesa de diálogo social para hacer las tareas que ahora si tareas constitucionales corresponden a los agentes sociales en nuestro país Hablaba de inmaculada Cebrián la coordinadora de este grupo de trabajo pero los empresarios son los que ahora tienen que hablar y justo unos días después de haber roto el diálogo con el ministerio por pactar con Bildu que la inspección de trabajo controle los despidos colectivos Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento En esta mesa he escuchado de todo reforma laboral marxista que acabó acompañando la patronal he escuchado de todo y escucho a los sindicatos y los escucho con mucha distancia porque sé muy bien lo que es el diálogo social por tanto los estados de ánimo en las cosas públicas no ayudan al país si yo le dijera cuántas veces estoy en buen humor y cuántas estoy enfadada por cosas que hacen los agentes sociales imagínese pero somos responsables públicos escucho a los sindicatos desde la distancia nunca mejor dicho porque los pitidos que escuchaban de fondo no eran más que el de los inspectores por sus condiciones laborales a los que a los demás no les han dejado entrar Lunes 19 de diciembre de 2022 vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día Esther Nieto buenas tardes Buenas tardes Luis la nueva subida de tipo de interés anunciada la semana pasada por el Banco Central Europeo no será la última el vicepresidente de la institución Luis de Guindos ha avisado este lunes de que el BCE mantendrá su política monetaria restrictiva hasta que las proyecciones económicas alcancen la senda de estabilidad marcada por la Unión Europea un escenario muy lejano en estos momentos según ha dicho de Guindos Leticia Vaquero Lo ha dicho durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum donde ha explicado que van a seguir subiéndolos a una velocidad parecida hasta que las proyecciones apunten a una convergencia estable con el objetivo de la estabilidad de precios algo que no está cerca todavía Y la proyección nuestra es que las medidas que se toman en el año 23 se eliminan a final del año 23 y entonces en el año 24 hay una subida hay un efecto un efecto un efecto un efecto un efecto un efecto Habla de la inflación por eso dice que ni en 2025 llegaremos a la meta del 2% no obstante cree razonable que los gobiernos utilicen el código de buenas prácticas para ayudar a los hipotecados con dificultades Hoy el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación Luis Planas ha asegurado que el gobierno está trabajando con el sector primario la industria y sobre todo con la distribución para adoptar medidas de cara a frenar el alza de la cesta de los alimentos a partir del mes de enero aunque no ha querido precisar en qué consistirán dichas medidas el ministro de Agricultura ha indicado que lo importante es que puedan estar listas para que a partir del mes de enero se afronte esta nueva situación Intentar limitar el ascenso de los precios alimentarios y en segundo lugar ayudar especialmente a las familias más vulnerables y por supuesto al conjunto de la sociedad española Sin embargo Yolanda Díaz la vicepresidenta segunda del ejecutivo y ministra de Trabajo continúa con sus presiones a las grandes superficies y ha indicado que la bajada del IVA no sirve para bajar el precio de la cesta de la compra Sirven otro tipo de medidas que tienen que ser efectivas en la vida de la gente vuelvo a decirlo si pequeñas cooperativas pequeños supermercados son capaces de facilitar una cesta de la compra con productos de calidad con productos frescos ¿por qué no lo pueden hacer las grandes distribuidoras de nuestro país? El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la pieza de los papeles de Bárcenas del caso Gürtel en esta se investigaban las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de obra pública al no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa el juez toma esta decisión tras no haber encontrado pruebas sobre esas presuntas irregularidades y no dejamos el ámbito de los tribunales porque la Audiencia de Sevilla ya tiene luz verde para dictar el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán el Tribunal Supremo ha notificado hoy un auto de aclaración de su sentencia de los SERE que suponía el último paso para posibilitar la ejecución del fallo que condenó a Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación y tampoco dejamos Andalucía porque este lunes hemos conocido un sondeo que apunta a que de celebrarse hoy elecciones el PSOE de Juan Espadas caería a mínimos catastróficos y el PP conservaría su mayoría absoluta según el CIS andaluz Macarena Domínguez El PSOE solo lograría 22 o 23 escaños si se celebraran hoy elecciones en Andalucía así lo refleja el estudio publicado este lunes por la Fundación Centra que estima que tan solo el 19,4% de los votos irían destinados a los socialistas esta cifra supone una caída con respecto a los 30 diputados que actualmente tiene el PSOE en el Parlamento andaluz y sitúa a los socialistas a 22,9 puntos de la primera fuerza política del Partido Popular Juan Espada secretario general del PSOE andaluz es sencillamente una encuesta encargada por él mismo a su propio equipo para que diga lo que quiere que diga y es de nuevo una cortina de humo más que permite el que hoy estemos hablando exclusivamente de los datos del señor Moreno Morilla mire ni en el mejor de sus sueños la Andalucía que le votó está conforme hoy y respalda la gestión que está haciendo el señor Moreno Morilla ni en el mejor de sus sueños y es que el Centra otorga a los de Juan Moreno entre 58 y 56 escaños y el 42% de los sufragios esta cifra aunque revalidaría la mayoría absoluta del PP supone una caída del 0,8% con respecto al mismo estudio realizado hace unos meses por su parte Vox se mantendría como tercera fuerza política y conservaría sus 14 escaños en cuanto a los grupos a la izquierda del PSOE adelante y por Andalucía ambos duplicarían su representación pasando así en conjunto de los siete diputados a contar con entre 15 y 17 escaños El ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez consuma su desafío a la formación morada y ha anunciado hoy que encabezará una candidatura a las elecciones autonómicas de Canarias del próximo mes de mayo todo apunta a que esta decisión abrirá una guerra con su antiguo partido preguntados hoy sobre este asunto desde Podemos se han negado a aceptar a Rodríguez como líder en Canarias y han llamado a este a integrarse en una lista bajo el mandato del partido morado así lo decía esta mañana el portavoz de la formación Pablo Fernández El proyecto de Alberto Rodríguez es un proyecto que acaba de surgir que surge prácticamente de la nada y que el que tendría que integrarse en ese proyecto más amplio en un proyecto unitario y en un proyecto que acoja y que articule ese espacio progresista ese espacio de izquierdas en Canarias tendría que ser Alberto Rodríguez La Policía Nacional ha hallado en Ceuta el cadáver de un niño de ocho años cuya desaparición había sido denunciada horas antes por sus padres se investigan las circunstancias de la muerte del pequeño aunque no se descarta que se haya debido a un accidente Verónica Jorro El cuerpo localizado en un terraplén presenta varias heridas aunque se desconoce si se las hizo en la caída o pueden haber sido producidas por otra causa por las que se mantienen abiertas todas las hipótesis no obstante la investigación permanece abierta y el cuerpo del menor ya se encuentra en el tanatorio municipal para la práctica de la autopsia que revelará las causas del fallecimiento el niño ha sido localizado en torno a las ocho de la mañana en una zona de monte muy próxima a su casa esta misma madrugada su familia había presentado una denuncia sobre su desaparición y es que el menor había salido de casa para disputar un partido de fútbol con unos amigos ayer por la tarde y viendo que no regresaba ha sido el padre el que ha acudido a la policía y terminamos contándoles que la presidenta de Perú Dina Boluarte ha anunciado la destitución de su primer ministro Pedro Angulo en el marco de la crisis política del país que se ha saldado por el momento con la muerte de 25 ciudadanos en las protestas que exigen la convocatoria de unas elecciones adelantadas y la descarcelación de la dirigente Pedro Castillo eso sí la mandataria peruana ha informado de que ella no va a dimitir tal y como han pedido en los últimos días cientos de manifestantes en las calles Anuncio que haremos una recomposición del gabinete para poder poner a los ministros conocedores de cada sector porque no queremos ser un gobierno de palabras de teoría queremos ser un gabinete que resuelva los problemas del país en casa de Herrero con Luis Herrero es radio un abinete CC por Antarctica Films Argentina